Pues como el ayuno, como es esto mis queridos hermanos benditos a Dios, para muchos hermanos que están quizás por primera vez oyendo esto del ayuno, el ayuno es pues para la que se recomienda es el no comer comida sólidas, amados hermanos, pero tiene que ser todo a base de oración, es decir, si usted quiere presentar el ayuno a las 6 de la mañana, usted va a tener que orar, orar Señor, Señor te presento mi ayuno en este día, yo en este día pasaré solamente tomando agua, mis queridos hermanos, eso quiere decir que no tiene, no puede comer sándwiches, no puede tomar café, no puede comer arroz, no nada de esas comidas, solamente usted va a estar, va a pasarse con agua, mi querido hermano, el día benditos a Dios, todo es mediante la oración, no haga como porque bueno, ahí me están diciendo esto, yo no, 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 mediante la oración, usted va a estar, la intimidad es con usted, con el Señor, mi querido hermano, y si es que está ayunando, pues póngase alegre, feliz, contenta, contentos, mis queridos hermanos, benditos a Dios, no mostremos caras de afligidos, para que le pregunte, bueno, que te pasa a ti, entonces va a decir, no, estoy en ayuno, no, el que va a hacer ayuno, tiene que estar contento, feliz, alegre, gozoso, mis queridos hermanos, benditos a Dios, porque estamos pues presentando, presentándonos a nuestro amado Señor, es decir, todo en oración, al final, pues a la hora que usted va a hacer la entrega, su ayuno, mis queridos hermanos, igual tiene que orar Señor, te entrego mi ayuno, y que todas mis oraciones que han sido hechas, que hayan sido contestadas, para mis hermanos, en el nombre de Jesús, y así, sucesivamente, benditos a Dios, lo que el Espíritu ponga en su boca, para orar, amados hermanos, benditos a Dios. Gracias.